martes 9 de enero de 24 estamos saludando al mono john enríquez a monoayuda a estas horas de la tarde noche cuando esperamos que ilumine la capilla san ramón un alto del barrio perteneceras camargo pero vamos a enfocarnos en la estrella de silo de y especialmente acá en esta parte del barrio tierra blanca donde el mono john ha pasado muchos años de su vida ahí vive la familia mientras el hombre está por allá en españa rebuscándose pues aquí los saludamos desde el mirador del museo popular de siloé a estas horas de la tarde noche de hoy martes 9 de enero de 2024 con esta parte de la comuna 20 de santiago de cali más conocido como el sector de la playboy o el asesta del barrio tierra blanca saludamos al mono john allá en españa a su compañera a sus hijos a toda su familia que lo acompañan allá en la madre patria ya entrando casi en la normalidad el inicio de la normalidad para este año de 24 y estamos esperando que ilumine la capilla san ramón no nato pero nada que ilumina ha iluminado una sola partecita de la capilla san ramón no nato de resto no iluminan las luces rojas y azules saludando pues al mono john enríquez mono ayuda allá en españa desde el mirador del museo popular de siloé un saludo